Cuando todos toman el debate, de mi pecho comienza a surgir al recuerdo día de esa fiesta que me quiso de ver y siempre me encontró de su amor, de un mes y su amor que podía sentirlo después, sin crecer que los sueños son pasar y cuando todos toman el debate, de mi pecho, sin crecer que los sueños son pasar y siempre me encontró de su amor ¡Buenos desplausos! ¡Buenos desplausos!